Buenos días, Danilo. Buen viernes. Sí, último de agosto. Los viernes siempre son más lindos que los otros días de la semana. Pasamos agosto, chiquillo. Así que buenos días a todos. Carlos Rojas, un día, por supuesto, un día bastante más alegre que los otros días. Comencemos entonces. Daniela Carolina, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Comencemos entonces el videotest de este día viernes. Comencemos. Perfecto. La primera pregunta dice así. ¿Cuándo un vehículo está detenido? A. Al momento de ascenso y descenso de pasajeros o carga y descarga de mercadería sin movimiento, pero con un conductor a bordo. B. Solo al momento de carga y descarga de mercadería sin movimiento ni conductor a bordo. C. En cualquier circunstancia sin movimiento ni conductor a bordo. C. Marque su respuesta. ¿Cuándo un vehículo está detenido? Esa es la pregunta. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver si es la correcta y claramente si es correcto. Número 2. Solo podrá estacionar al lado izquierdo de la calzada cuando A. La señalización lo permita. B. No haya carabineros en el lugar. C. No exista el lugar de estacionar al lado derecho. C. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. La señalización lo permita. Y eso es correcto. Muy bien. Número 3. Mientras mayor pendiente descendente tenga el camino, menor será la distancia de frenado requerida. Esto será A. Falso. B. Verdadero. Esto es A. Falso. Y esto es correcto. Muy bien. Claramente que es al contrario, ¿verdad? Número 4. ¿Qué efecto tiene la densidad de pauta en la percepción de distancia? A. Los objetos con mayor densidad se perciben más cercanos. B. La densidad de pauta no afecta la percepción de distancia. Sí. Los objetos con mayor densidad se perciben más lejanos de lo que realmente están. B. La densidad de pauta tiene que ver con que los objetos se perciben más lejos. Veamos. Y eso es claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 5. Si los neumáticos de un vehículo cuentan con un nivel de presión demasiado bajo, ¿qué parte de la banda de rodamiento sufrirá mayor desgaste? A. Solo el centro de la banda. B. El centro y ambos lados de la banda. C. Ambos lados de la banda. C. Marque su respuesta. La mayoría de ustedes me marca la letra C. Ambos lados de la banda. Y eso es correcto. Muy bien. Número 6. La forma de conducir no tiene gran importancia en la emisión de gases. Esto es A. Falso. B. Verdadero. Eso es falso. Exactamente que sí tiene importancia la emisión de gases. 7. ¿Por qué es importante adaptar tu velocidad a las condiciones y aspecto de la carretera? A. Porque en cualquier carretera la distancia de frenado es siempre la misma. B. Porque las condiciones de la carretera como el ripio, grava o el asfalto mojado pueden afectar significativamente la distancia de frenado y la estabilidad del vehículo. C. Porque es más divertido conducir rápido sin importar las condiciones. Letra B. Letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 8. Número 8. Usted va tirando un remolque pequeño que comienza a cizaguear. ¿Qué hace usted? A. Aumenta su velocidad tan pronto sea posible. B. Suelta ligeramente el volante y espera que el problema se corrija solo. C. Retira suavemente el pie del acelerador y disminuye la velocidad. D. Frena a fondo y mantiene la presión sobre el pedal de freno. Letra C. Usted me dice que retira el pie del acelerador y disminuye la velocidad. Número 8. ¿Cuál es una posible causa de sobrecalentamiento del motor? A. Batería con baja carga. B. Bajo nivel de agua de la batería. C. Sistema de refrigeración obstruido, falta de líquido o fugas. D. Insuficiente paso de agua caliente al radiador de calefacción. C. Sistema de refrigeración. Claramente, si hay un sobrecalentamiento en este caso del motor, claramente hay un problema con el sistema de refrigeración. Muy bien. Número 10. ¿Cuáles son los componentes principales del motor? A. Aceite, refrigerante y agua. B. Culata, pistón, biela, cigüeñal, blot y cárter. C. Pistón, biela y cigüeñal. C. Carlos dice que la C parece. C. La mayoría me marca la letra B. C. Marquen los demás para ver cuál es la mayoría y cuál es la alternativa que marca. C. La mayoría me está marcando la letra B. C. Vamos a marcar la letra B. C. Vamos a ver qué sucede. C. Y eso es correcto. C. Carlos y las personas que marcaron la letra C. Atención con las partes principales del motor. Número 11. ¿Cuál es la función de la batería? Atención que esto es una multirespuesta. Marque tres respuestas, dice aquí. A. Alimentar el motor de partida cuando queramos darle arranque al vehículo. B. Alimentar el alternador. C. Encender las luces cuando esté apagado. D. Proporcionar energía eléctrica al vehículo cuando esté apagado. Muy bien. La mayoría de ustedes me marca la letra A, C y D. Vamos a ver. A. Alimentar el motor de partida cuando queramos darle arranque al vehículo. C. Encender las luces cuando esté apagado. D. Proporcionar energía eléctrica al vehículo cuando esté apagado. Vamos a ver si eso es correcto. Y eso es correcto. Fíjese que la letra B dice alimentar al alternador. Y eso es al revés. El alternador es el que alimenta la batería. Muy bien. Número 12. Dice una alcoholemia entre 0,5 y 0,8. El riesgo es de tantas veces más que si no hubiera bebido. A. Dos. B. Tres. C. Cinco. C. 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 13. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto, ¿qué efecto producirá? Multirrespuesta. Atención. A. Incrementa la capacidad de frenado del vehículo. B. Aumenta el consumo de combustible. C. Corta la inyección de combustible. Marque su respuesta. Multirrespuesta. Puede marcar más de una respuesta. Estoy esperando que marque su respuesta para poder ver qué seleccionamos. Hay igualdad. Hay algunas personas que me dicen la A y la B y otras me dicen la A y la C. Vamos a leer de nuevo la pregunta. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto, ¿qué efecto producirá? A. Incrementa la capacidad de frenado del vehículo. B. Aumenta el consumo de combustible. C. Corta la inyección de combustible. ¿Cuál de esas dos aumenta o corta? ¿Verdad? Ahí está la duda. Bueno, la mayoría me marca la A y la C. Vamos a ver si eso es correcto. A. Incrementa la capacidad de frenado del vehículo. C. Corta la inyección de combustible. Veamos. Y eso claramente que es correcto. Muy bien. Felicitaciones quienes la tuvieron correcta. Había muchas dudas con esta pregunta. Entonces, la letra B no corresponde. Aumenta el consumo de combustible no corresponde porque lo que realmente sucede es que se corta la inyección de combustible. Muy bien. Número 14. ¿Qué debes hacer si tu vehículo se descompone en un cruce ferroviario? Quedarte A. Quedarte dentro del vehículo y esperar por allí. B. Hacer salir a todas las personas del vehículo y si es posible despejar el cruce. C. Intentar reparar el vehículo en el cruce. C. Es lógico, ¿verdad? Lógico. Letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. Dice así. Buenos días, Lilian. Usted no debe virar en U. A. En zonas rurales. B. En las intersecciones de calles, caminos y pasos peatonales. C. Donde la señalización o demarcación lo permitan. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 16. ¿Qué revelan estudios y estadísticas sobre el uso de cinturón de seguridad en siniestros? A. Que el cinturón de seguridad no tiene impacto en la seguridad. B. Que solo en un siniestro de cada un millón, el uso de cinturón de seguridad puede ser negativo, mientras que la mayoría de los casos salva vidas y evita graves lesiones. C. Que la mayoría de los siniestros, en la mayoría de los siniestros, llevar el cinturón puede ser perjudicial. Letra B. Dieciséis. En una autopista, ¿cómo se distingue? Nuevamente, leamos. En una autopista, ¿cómo se distingue la pista de desaceleración? A. La pista tiene líneas segmentadas más anchas de lo normal. B. La pista es más angosta que lo normal. A. Sí, la pista tiene líneas segmentadas más angostas que lo normal. Marque su respuesta. La pista tiene líneas segmentadas más anchas de lo normal. Recuerden que nos están preguntando por la pista de desaceleración. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Número dieciocho. Indique qué significan estas señales. C. Da el paso. Curva a la derecha. No virar en U. B. Fin de restricción. Permitido virar. No virar en U. C. Da el paso. Curva a la derecha. Fin de restricción. D. Da el paso. Salida de autopista. Y prohibido transitar en sentido contrario. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número diecinueve. Otro de los efectos del alcohol en el organismo es. A. Que la visión periférica disminuye. B. Que la visión directa aumenta. C. Que la visión periférica aumenta. C. Usted me dice que es la letra A. Que la visión periférica. Recuerde que la visión periférica. Es aquella visión que tiene un campo visual de 180 grados. Bien. Y eso disminuye claramente que es correcto. Número veinte. Multirrespuesta. Atención. Usted se encuentra en el lugar de un accidente. ¿Qué hace para ayudar de mejor forma a una persona herida que está con una fuerte hemorragia en la parte inferior de la pierna? A. La sienta le debe beber algo caliente para tranquilizar. B. Aplica la presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego la venta. C. Si un brazo o pierna está sangrando, elévela para reducir el sangramiento. C. La mayoría de ustedes me marca la B. Aplica la presión manual y luego la eleva, si un brazo o una pierna, elévela por si está sangrando. Y eso es correcto. Muy bien. Número veintiuno. Estacionar es... A. Ubicar el vehículo en un lugar determinado. B. Paralizar un vehículo en la vía pública con o sin el conductor por un periodo mayor que el necesario para dejar o recibir pasajeros. C. Detener momentáneamente el vehículo en la vía pública con o sin el conductor dentro de él. ¿Qué me dice que es la letra B? Y eso es correcto. Muy bien. Número veintidós. Por regla general, ¿cómo debe estacionar su vehículo? A. Al lado derecho en el sentido del tránsito sobre la camiseta. B. Con sus dos ruedas sobre la acera. C. Sobre la acera. Usted me dice que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número veintitrés. Frente a una situación normal, ¿cuál es la forma más segura de frenar? A. Frenando fuerte, poniendo la palanca de cambio neutro y tirando el freno de mano justo antes de detenerse. Atención que nos están preguntando en una situación normal. B. Frenando suavemente, presionando el pedal de embrague, tirando el freno de mano justo antes de detenerse. A. C. Colocando el cambio en neutro, frenando fuerte y luego soltando el freno justo antes de detenerse. D. Frenando suavemente, luego un poco más fuerte cuando comienza a detenerse y después aflojando de a poco el freno antes de detenerse. Recuerden que la pregunta es en una situación normal, no es en una situación de emergencia. Muy bien. Por lo tanto, ustedes me dicen que puede ser la letra D y eso claramente que es correcto. Muy bien. Número veinticuatro. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de personas fallecidas en siniestros por atropello en Chile en relación con el total de fallecidos? A. El cuarenta por ciento. B. El veintiocho por ciento. C. El quince por ciento. C. Nos están preguntando por personas fallecidas. ¿Ustedes me dicen? La mayoría me habla de la letra B. La mayoría me está hablando de la letra P. Otros me hablan de la letra C. C. Muy bien. Acá tengo unas letras A. Hay otros que me dicen la letra B. Marque su respuesta. La mayoría me marca la letra B. Jimena, buenos días. Veintiocho por ciento. Veamos. Y eso es correcto. Muy bien. Excelente. Veinticinco. ¿Cuál afirmación es verdadera en relación a las velocidades máximas permitidas en zonas rurales? A. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de ochenta kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de ciento diez kilómetros por hora. B. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de cien kilómetros por hora ni los buses interurbanos a más de cien kilómetros por hora. C. Los buses, camiones y vehículos de transporte escolar no deben circular a más de 100 kilómetros por hora, ni los buses interurbanos a más de 120 kilómetros por hora. Afirmación verdadera en relación a la velocidad en zonas rurales. Letra B. Y eso es. Corre. Muy bien. Vámonos a la 26. ¿En cuáles de los siguientes lugares no está permitido estacionar? A. En una curva del camino. B. Al lado derecho de una vía urbana. C. En una vía inclinada levemente. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. En una curva del camino y claramente que no se puede estacionar ahí, ¿verdad? Número 27. ¿De qué peligro advierte esta señal? A. De diferencia en el nivel de la calzada. B. De la posible presencia de piedras sueltas en la vía. C. De la posible presencia de agua en la calzada. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es. Correcto. Muy bien. Número 28. Los espejos retrovisores de su vehículo deben estar A. Siempre con la patente del vehículo. B. Ajustados adecuadamente. C. Mirando hacia el piso. D. Concavús. Ustedes me dicen que es la letra B. Ajustados adecuadamente. Y eso es. Correcto. Muy bien. Número 29. ¿Qué sucede cuando los ciclos en cuanto... A. Tienen espejos retrovisores más pequeños que los vehículos. B. No tienen espejos retrovisores. C. Tienen espejos laterales grandes. Carlos dice, aunque se pueden poner. Claramente que sí. No tienen espejos retrovisores. Y eso es correcto. Número 30. Dice así. Las velocidades según las marchas varían de un automóvil a otro. A. Depende del tipo de ruta. B. Falso. C. Verdadero. Las velocidades según las marchas. ¿Qué cree usted? La mayoría me habla de la letra C. Y la letra C dice que eso es verdadero. Vamos a ver si es verdadero. Y claramente que eso es verdadero. Recuerde que la caja de cambios multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener 3, 4, 5 o más marchas. Cada marcha se utiliza en un rango. Utiliza un rango de velocidades. Circular en la marcha adecuada a la respectiva velocidad ahorra combustible y emite menos contaminantes. Cada marcha tiene su sector de velocidad, el que varía de un vehículo a otro, claramente. Evelyn, hay varias preguntas nuevas en los test difíciles y test inteligentes. ¿Por qué no realizamos de esos en vez del test diario? Sí, podría ser. El lunes podríamos hacer uno de esos, Evelyn. ¿Ya? El lunes vamos a hacer un test difícil. Muy bien. Y un test inteligente. Yo creo que el lunes lo vamos a hacer. Gracias, Evelyn. Mirna. Hola, profe. Hoy pasé el examen teórico con un fallo. Gracias a sus enseñanzas y a PrácticaTest. Bien, Mirna. Felicitaciones. Claramente, por supuesto, de parte de todo el equipo de PrácticaTest. Te mandamos muchas felicitaciones. Y, por supuesto, mucho éxito en el proceso que viene. Así que muchas, muchas felicitaciones, Mirna. Continuamos. Número 31. ¿Por qué los vehículos consumen más combustible durante las horas de mayor congestión? A. Por los recurrentes cambios de pistas de circulación. B. Porque generalmente deben conducir en una marcha lenta. C. Porque se ven obligados a frenar y acelerar repetidamente. C. Porque se ven obligados a frenar y acelerar repetidamente. Y eso es correcto. Número 32. De los siguientes factores. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se presentan los siniestros de tránsito? A. Las condiciones de calles y caminos. B. Los errores de los conductores. C. Las fallas mecánicas. D. Las condiciones climáticas. Claramente que la letra B. Los errores de los conductores. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Qué debes hacer si te encuentras con una línea longitudinal mixta en la vía? A. La línea mixta indica que debes detenerte inmediatamente. B. Puedes traspasar la línea sin importar en qué lado estés. C. Solo puedes traspasar la línea si estás en el lado donde la línea es segmentada. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Recuerden que la línea mixta nos indica, depende del lado en que nosotros vamos, en la vía que vamos, cuál es la línea que nos corresponde. Es decir, podemos traspasar o no traspasar, en este caso, el eje de la calzada. Número 34. Frente a problemas en la vía u otros conductores, uno debe. A. Reaccionar para botar la ira. B. Reprimir todo sentimiento. C. Autocontrolar las reacciones. Letra C. Autocontrolar las reacciones. Y eso es correcto. Número 35. ¿Qué debes hacer cuando te encuentras con un obstáculo en tu lado de la calzada y un vehículo viene en sentido contrario? A. Detenerte completamente sin importar la situación del otro vehículo. B. Dejar pasar el vehículo en sentido contrario, a menos que haya un sistema especial de control de tráfico. C. Acelerar para pasar el obstáculo antes que el vehículo en sentido contrario. C. A. Letra B. Y eso es correctísimo. Muy bien. Perfecto. Parece que nos fue bien hoy día. Vamos a corregir nuestro examen. Vamos a ver. Claramente que nos fue súper bien. Fíjense que el test no estaba tan fácil. ¿Ya? No estaba tan fácil como los anteriores. Pero no hemos tenido ningún fallo el día de hoy. Así que hemos tenido un total de 35 preguntas. Por supuesto, si usted tuvo todas sus preguntas buenas, muchas felicitaciones y claramente con este resultado, usted sí aprobaría el examen teórico de conducir. Muy bien. Felicitaciones a todos. Hay varias preguntas nuevas. Claramente que sí. Sí. Así que súper bien. No se asusten. Las preguntas nuevas tienen que ver en relación a los contenidos. No es nada muy terrible. Así que no se asusten. ¿Ok? Nos vemos más ratito. ¿Ok? A las 11 de la mañana continuamos con las y los usuarios vulnerables. Nos vemos en un ratito más. Que estén bien. Chao, chao. Chao.